Me gusta ella, así que medio que lo que se haga en la cabeza me parece que es linda en todas sus formas. Y solo quedé perdido en este momento, para siempre. Cada momento que está conmigo es un momento que te descanso. No quiero cerrar mis ojos, no quiero caer dormido porque me missa, babe. Y no quiero perder algo, porque incluso cuando sueco de ti, el sueño más que nunca haré. Te quiero perder, babe. Y no quiero perder algo. No lo comparto con nadie. Lying close to you, feeling your heart beating. No vamos a decir muchas gracias. Simplemente eso. Hace 15 años que estamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Te amo, pues ahí, te amo mi amor.